Este drama comienza con un grupo de mujeres amigas haciendo senderismo, entre ellas las madres de nuestros protagonistas, las cuales son Nam In Sok, la madre de nuestro protagonista Sok Yo, y Han Hong Nam, la madre de Sung Jo, las cuales aparte de ser amigas desde hace años, también tienen una pequeña rivalidad sobre cuál de sus hijos es más exitoso, algo que se hace pesado incluso para sus demás compañeras. Sung Jo está a punto de recibir un premio como diseñador, lo cual sería muy estresante, pero vemos que él solo está concentrado en el trabajo y no en todas esas cosas extravagantes. Por otra parte, Nam In Sok gana la competencia con Han Hong Nam, pues ella le da las noticias a su amiga de que su hija está por casarse, aunque en realidad vemos que Sung Jo está de regreso en Corea y parece que a esta le sucedió algo, pues regresa como una fracasada y solo le avisa a su amiga que volvió, pues al decirle la verdad a su madre, Sung Jo sabe que esta la matará. Sung Jo es relajada y ella parece haber extrañado Corea, sin embargo ella se ve algo preocupada por lo que puede pasar con su vida y más por tener que enfrentar a su familia. Sung Jo intenta esconderse lo más que puede, pero la primera persona que la cruza es Sung Jo, con el cual Sung Jo pasó prácticamente toda su infancia gracias a su madre, sin embargo ellos dos se ve que no se la llevan muy bien. Sung Jo se sorprende de ver a Sung Jo y vemos que estos comienzan a pelear de una vez, pero Sung Jo le pide a este que le ayude a esconderse de su familia, así que a Sung Jo no le queda más que ayudarla. Sung Jo luego sigue a Sung Jo hasta el lugar de su trabajo y ella intenta evitar las preguntas que él le haga, vemos que Sung Jo hace un desastre y vemos que esta está por caerle un instante encima, pero Sung Jo vemos que la protege y él parece realmente preocuparse por ella a pesar de que pelean todo el tiempo. Sung Jo se da cuenta de que Sung Jo se ha metido en problemas, así que le aconseja que no huya de su madre o será peor. Así que vemos que Sung Jo va camino a su casa y Sung Jo la acompaña, pues él también va a su casa. Ellos continúan peleando y Sung Jo comienza a tener miedo de nuevo, así que quiere que Sung Jo pase la noche con ella, pero vemos que este no quiere y le pregunta que qué fue lo que pasó. Con lo que vemos que ella le confiesa a este que rompió su compromiso, pero para mala suerte de Sung Jo, su madre, padre y madre de Sung Jo estaban ahí para escuchar lo que ella dijo. Vemos que la mamá de Sung Jo no lo puede creer y le pregunta a esta qué dijo. Vemos que todo esto se forma un lío, pues se enteran de que Sung Jo fue infiel a su expareja y que incluso se quedó sin trabajo, con lo que la madre de ella la quiere matar a golpes. Pero vemos que el que recibe todos los golpes es Sung Jo que queda en el medio de la pelea. Sung Jo se lleva Sung Jo de ahí corriendo de la mano y vemos que a Sung Jo esto le recuerda a su infancia. Ambos logran escapar y vemos que Sung Jo le cuenta a Sung Jo que lo que le pasó es que colapsó ya que lleva una vida muy apresurada. Vemos que este la entiende, sin embargo le dice que debe enfrentar a su madre y vemos que ellos regresan a casa pues la madre de Sung Jo supuestamente ya se tranquilizó. Pero vemos que cuando estos llegan, la madre de Sung Jo la quiere matar a golpes y Sung Jo la entrega a esta para que no escape y él se escabulla sonriendo pues él parece haber extrañado a Sung Jo y piensa que ahora que ella llegó, todo será más divertido. Y ahí termina el capítulo número 1 de este drama. En este capítulo vemos como nuestros protagonistas compartían tiempos juntos y se crió siempre ponía a Sung Jo en problemas y vemos que incluso lo ponía a trabajar pues ella siempre fue interesada en el dinero y su madre siempre estuvo orgullosa de ella. Incluso se crió, le regaló a esta un prendedor de oro el cual su madre llevaba con mucho orgullo. Todo lo contrario de ahora que es toda una vergüenza que se crió haya vuelto a su casa. Incluso su padre ya aceptó que su hija volviera, pero su madre no puede creer lo que ella le dijo pues se crió, dijo que simplemente se había aburrido del trabajo y también pensó que se aburriría de su matrimonio, entonces prefirió evitarlo. Aparte de Sekriu, dijo que no tenía ningún plan ya que solamente quería dormir, comer y descansar algo que claramente no tolera a su madre. Sung Jo va a casa de Sekriu al igual que su amiga ya que quieren ver cómo está ella y vemos que la madre de Sekriu le tiene mucha preferencia a Sung Jo. Por otra parte, la amiga de Seok Jo le pregunta a esta que le diga la verdad pues ella sabe que algo más tuvo que haber pasado para que ella volviera sin embargo, Sokriu evita la respuesta. Jo, por su parte, vemos que también se siente algo curioso por todo esto pero vemos que a este no le demuestra nada y él solamente molesta a Sokriu aunque en realidad parece que quiere cuidarla. Ella es obligada a llevar comida al trabajo de Sung Jo donde vemos que se crió, conoce a los colegas de este lo cual le preguntan sobre Sung Jo ya que se crió, se crió prácticamente con él. Ella les cuenta a todos lo buena que era con Sung Jo cuando eran chicos y cómo ella lo cuidaba pero Sung Jo la desmiente diciendo que ella más bien era una lunática para él pues siempre estaba sucia y no le daba privacidad ni su espacio y es ahí cuando la compañera de Sung Jo se da cuenta que estos pelearan demasiado tanto como para enamorarse. Por su parte, la madre de ella está muy alterada pues todo el barrio está hablando sobre su hija que es una fracasada. Jo sigue estando ahí para su crió y vemos que este le dice a esta que le diga la verdad a su madre pero Sokriu no quiere. Su mamá vemos que intenta llamar a su exyerno para averiguar qué es lo que pasó con Sokriu y vemos que lo descubre y se enoja con ella. Sokriu se siente asfixiada y vemos que fue lo que realmente sucedió pues ella la echaron del trabajo y vemos que todos hablaban muy mal de ella solo por trabajar tan duro. Ella estaba muy triste con todo esto así que vemos que quería estar con su prometido pero este no le atendía el teléfono ya que estaba en fiestas besándose con otras. Otra parte, vemos que se acerca la inauguración del negocio de Sung Jo con lo que vemos que la madre de Sokriu irá al evento muy arreglada y obviamente ella no quiere que su hija vaya pues sería una vergüenza que los demás amigas la vean así como fracasada, volviendo de vuelta a lo de antes. Sin embargo, estas señoras igual se encargan de hablar del tema algo que hace incomodar mucho a Parking Chong. Sokriu vemos que llega al evento a llevarle un prendedor a su madre y vemos que es un yo a la ve y le dice que se queda a comer algo pero cuando su madre la ve, siente vergüenza igual vemos que también ella es vista por las amigas de la madre y vemos que su mamá dice que se crió en realidad volver a Estados Unidos pronto pues ella consiguió un mejor trabajo. Se crió, se siente mal por la mentira y su yo se ve que también se siente bastante mal por ella. Se crió, se va a casa y se enoja mucho por la actitud de su madre pero vemos que esta le dice que se vaya realmente que ella le dará el pasaje pero que no quiere verla. Se crió, se siente mal pues ella realmente se estuvo esforzando mucho todo este tiempo y lo único que quería es que su madre la comprendiera en vez de juzgarla. Se crió, se va de su casa y vemos que es un yo a detrás de ella donde vemos que este la molesta un poco y le hace compañía. Así que vemos que ella bromea siempre que puede con su yo pues ella siempre fue muy mala con él sin embargo ella quiere llorar por todo lo que ha pasado y su yo vemos que se queda a su lado consolándola. Por su parte, la madre de ese crió se siente mal también por la forma en la que trató a su hija. Al día siguiente vemos que es un yo no fue a trabajar pues él le remodeló su habitación a ese crió ya que vemos que su madre por fin pudo perdonarla y recibirla que tenía que ser. Su yo puso todo el empeño en hacer la habitación de ese crió como lo era en el pasado y vemos que ella está muy contenta por cada detalle. Se crió está muy agradecida con su yo sin embargo su felicidad dura poco porque se da cuenta que él se mudó a la casa de al lado ya que él volvió de nuevo allí y vemos que entre ellos dos parece que va a haber algo más o parece que en el pasado ya lo hubo. Y ahí termina el capítulo 2 de este drama. ¡Gracias!